No tienes temor de Dios, no sientes amor No tienes temor de Dios, no tienes temor de Dios No tienes temor de Dios, no tienes temor de Dios Y ahora tú has nacido, no valoras lo que tienes Un mal hijo es mal amigo, mal hermano a nadie quien te No te arrepientas muy tarde, recuerda lo que te digo Lo que hoy haces con tu madre, lo pagarás con tus hijos No te arrepientas muy tarde, recuerda lo que te digo Lo que hoy haces con tu madre, lo pagarás con tus hijos No te arrepientas muy tarde No te arrepientas muy tarde, recuerda lo que te arrepientas